De Ana García para Anthony Flores, te quiero mucho hijo. Para Yandri, para Yandri, para Yandri, para Yandri y este es especial, no todos son especiales, pero este es un libro para que ella lo oye. Es la Biblia, es la Biblia gigante. No, esto viene de parte de, aquí ha puesto una de todas las arenas, su tío Ulises, su tía Claudia, una tablet. No, la tía Claudia de la abuela Marta. ¡Que lo abra! 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 ¡Que lo abra!